Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Esos crotos, esperando por el bonti, de fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa, se juntaban los pendejos, para verte gambetear, del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas, en catalán, llaman a diva a manguearle, milagroso a San Genaro. Porque entrabas a jugar, y se juntaron, el Jetsen y la Camorra, para verte gambetear, treinta millones de negros. Traspirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que nada, y ella. Más baile que el carnaval, y en los barrios, faltaban televisores, para verte gambetear. Ole ole, ole ole, ole ole, ole 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 Arrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles, cada lágrima fue el precio Para ver, dejan pentear gordo Cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase, te enviandaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires Para verte gambetear con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero Y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más Buenas tardes a todos Acá estamos en la cita deportiva de todas las semanas Intentando comunicarnos con nuestro peruagense Entrevistado, si Dios quiere Campeón mundial él, de pádel Bueno, amigo ya de este segmento y de la casa Aprovechando ya que contarles muy rápido Que en Argentina salió campeón mundial de pádel Que venció en la final España Equipo que tiene argentinos nacionalizados también Y bueno, intentábamos comunicarnos con él Para que nos contara un poquito De los que vivieron en Mallorca En España Aparte de eso, bueno Contar un poquito de lo que pasó acá en Pehuajó Se están jugando Ya las semis De la liga pehuajense de fútbol El sábado y domingo se dieron las dos semifinales Cadete en el primer partido del sábado Empató con Unión Un día muchísimo calor insoportable Bueno, el calor lo sufrimos todos Estando en cualquier lado A las cuatro de la tarde dentro de una cancha de fútbol Fue mucho mayor parece Bueno, obviamente sí Porque están corriendo, haciendo un deporte Muy complicado mantenerse Y el domingo deportivo Le ganó San Martín de visitante Así que ahora se juegan las revanchas Este fin de semana Las dos el domingo Hacer mención a que los partidos Fueron dirigidos por árbitro internacional De AFA Que dirige generalmente los partidos Que vemos en la tele Y ahora vino a Pehuajó A dirigir el partido del sábado y domingo Cumpliendo una muy buena tarea Bueno, lo de Vela en Pehuajó Muchas cosas más para hablar de Pehuajó Pasaron muchas cosas en deporte Hacer mención en rugby Que salió campeón hindú Derrotando a Cuba El año pasado fue al revés Cuba derrotó a hindú Y este año hindú se tomó revancha Y logró el torneo de rugby También ayer se dio la nueva lista Del Tata Martino Con la inclusión tan esperada por muchos De Tevez Que vuelve a la selección Después de ya tres años Y también la inclusión como nuevo De Caballero, Ansaldi Y uno más que me estoy olvidando Pero bueno, tenemos la suerte De que Fernando nos haya atendido Seguro que tenía algo más importante que hacer Fer, ¿estás con tus hijos? Sí, ahí llegó mi señor al rescate Así que podemos... No, eso es un grande ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Ya volviste? Que venías a hacer compra Abajo de mi casa Sí ¿Cómo me mandás al frente? Abajo de mi casa estoy Sos un padre de familia No sos solamente una estrella mundial Son un padre de familia Primero, un ser humano Padre de familia Tienen mucho más cortito Que a vos en mi casa No creo No creo Es un tema para desarrollar Pero no creo Fernando, bueno En esta no estamos Lo que hacemos en una semana Cada uno A ver quién hace más Le estaba contando A la audiencia Bueno, el logro Que obtuvieron como Como equipo Y quería que Que nos hicieras un poquito Mención a A este título mundial Que te tiene a vos Como pego agente Habiéndolo logrado Sí, era el mundial La semana pasada Por equipos Que tocan los años pares Y también han sumado Una especie de open Que juegan los que han sido Seleccionados para su país Pero en Argentina No nos obligan Y tampoco le vemos sentido Porque no participan Los mejores, viste Como en las elecciones Ahí queda mucho Quedan por afuera Entonces Lo que sí es importante Y lo que todos queremos tener Es el título Con la selección argentina Y hay España Brasil y Argentina Los tres países más fuertes Justo tocó A Brasil con España En la zona O sea que quedaron En el cuadro final Argentina con España Que nos enfrentamos En la final el jueves Porque los partidos anteriores Nos tocó Italia Chile y eso Y yo creo que El PECA Un poco entrenado Todos esos Les ganan Pero la final Contra España Era muy duro Porque aparte Que tienen muchos profesionales Habían nacionalizado A varios jugadores Como Matías Díaz Mieres que hace tiempo Que juega Poggi Y todos argentinos Para España Y teníamos unas ganas Increíbles Aparte El 2010 en Cancún Habíamos jugado Bastante mal Yo particularmente Había jugado mal O sea que hacía cuatro años Que tenía una espada Clavada en espada Que me la quería sacar Como sea Y ganar la España En España Adelante de su gente Llena de gente Con argentinos En su equipo Y todo Yo creo que Fue un título Festejado Yo creo De las cuatro posibilidades Que tuve De salir campeón Con la selección Este fue el más especial Porque ellos Tenían un equipazo Los chicos Defendieron la selección Española Súper bien Le pusieron Muchísimas ganas Matías Díaz Jugó muy bien O sea que Tenían un equipazo Y nosotros Arrancamos la serie Con supuestamente Con nuestra pareja Más fuerte Con la única Consolidada De los tres Que eran Maxi Sancho Y nos encontramos Perdiendo el primer punto Después yo estaba En el punto dos Con Cristian Que supuestamente Éramos la pareja Para cerrar la serie Y teníamos que jugar Para mantener Y la verdad Que hicimos un partidazo El gordo ese Es impresionante Lo que fue Parecía que Habíamos jugado juntos Toda la vida La verdad que fue un placer Le ganamos a Mieres Y a la O Jugando un pádel Pero increíble Con un triunfo 6-1-6-2 Y en el último punto Fue increíble Porque era un partido Muy cerrado Entre los canarios Que es la pareja Número 7 Y el gran Maxi Gravil Con Sebastián Nerone Que es una pareja Que se formaba Para ese partido Y ganaron 7-6-7-6 Perdiendo el segundo 5-1 La verdad que Fue muy emocionante Lo hablábamos Con todos los chicos Y los que habíamos Coincidido en otros Campeonatos del mundo Este fue súper especial Porque se juntaron Un montón de cosas Que se le gana España Que se gana en España De la forma Que se ganó En un tercer punto 7-6-7-6 Después de ir perdiendo 5-1 Seba jugó una barbaridad Y Maxi hizo un partidazo O sea que Particularmente muy contento Porque con Maxi Que habíamos jugado Junto en Cancún En el 2010 Y habíamos jugado Bastante mal los dos Fue una revancha Para los dos Una espina Sí Y cuatro años En un deporte Uff Pasan muy lentos Y la verdad que Ahora estoy Súper súper tranquilo Y muy contento De haber conseguido El título del mundo Con Argentina También es una forma De por ahí Cerrar una etapa Se ve muy bien reflejado Todo lo que contás En esa foto increíble Que están todos Tirándose arriba Calculo que De Maxi y de Seba Y vos llegando A lo último Una alegría increíble No, estaba desencajado Aparte, viste Claro, uno intenta Guardar un poco La compostura Porque Todo lo que puedas hacer Después Hay muchos ojos Que te miran Sí, sí Pero hay momentos Que Que no importa nada Y se terminó el partido El primero que entró Fue Cristian Gutiérrez Maxi Sánchez Después entre yo Y en esa piña Que se ve ahí Tirados todos juntos Estamos los 7 Antes del equipo Abrazado Justo Seba Tenía un corte En la rodilla Nos llenó de sangre A todos La campera Porque nos abrazamos La verdad que Esa foto es increíble Cuando nos la pasaron Yo creo que La pusimos En nuestras redes sociales Y eso porque Reflejaba lo que había sido Cuatro días Con un equipo Alemán Que había entrado De última hora Se vino a entrenar A Barcelona Unos días antes Porque él pensaba Que jugaba seguramente Al lado mío En el punto final Y lo pusieron Que ya me dijo Un poquito Y bueno Y él también Te quería saludar a vos Hola cabezón Querido Chatarón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero igual felicitarte Por el triunfo Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hablábamos antes Con Juan Pablo Y me decía Que te sigue Todos los fines de semana Yo para hacer mención También a que uno Intenta seguir Todo lo que Lo que hacen ustedes Por internet Y ayer hablé con alguien Que no pudo No quiso venir Porque me dijo Que se moría Que es tu viejo Ah sí No, no Me dijo Pero me dijo Que tenés un fanático En tu familia Que obviamente No viene por Por cuestiones Posiblemente de edad Pero que se ve Los partidos Cinco, seis horas Clavado en internet No escucha a él Pero Va mirando los resultados Me contaba tu viejo Que te sigue a muerte El fanático número uno tuyo ¿Puede ser? Mi abuelo Tu abuelo Sí, increíble Increíble Como no Como no escucha No le gusta ver el partido Y hay una modalidad En la página Guelpa del Tour Que te van Que te van enseñando El marcador en vivo Y el tipo Se chupa las tres Cuatro horas De final O el partido Que sea Viendo como cambian Los números Que es terrible Eso Terrible Tiene 91 El abuelo Imaginate Lo fuerte Que debe tener En el corazón Porque los numeritos Eso te hacen sufrir Como loco Por abuelo Sí, Fer Escúchame Bueno Esto te ha Te ha relajado Calculo que Haber ganado Ya El final del año Lo tomás con Con otra fuerza Los últimos partidos Para estar jugando Con el galleguito ¿Hay alguna chance? ¿Vas a venir a Pehuajó a fin de año Como hace todos los años? Sí No, a ver Eso es innegociable Con mi señora Ya sabía Antes de darle Primer beso Sabía a ella Que las vacaciones En Pehuajó Eran innegociables Así que Se termina el máster Ahora nos quedan Tres torneos Porque el de Dubái Se suspendió Se pasa para el año Que viene Y de los tres torneos Yo creo que iremos A jugar a dos Uno es Valencia Y el otro es Córdoba Cádiz no creo Para descansar un poquito Y el máster O sea que nos quedan Tres campeonatos Pero por suerte Antes del mundial Al ganar en Tenerife Ya aseguramos El número uno O sea que Estos tres torneos Que nos quedan Los dos más el máster Los vamos a ir a jugar Relajados A disfrutar Cada uno De los últimos partidos Con Juan Y por suerte Poder a jugar a Córdoba O sea que El último torneo Del calendario Antes del máster Va a ser en Argentina Y para mí es un placer Que el último torneo Sea ya en Argentina Y más con Juan Que somos los dos ahí Vela escúchame Los lunes tenemos Un turno fijo Con Martín Te podemos hacer Un partidito Martín, Pablo y yo Contra vos solo Por una sábado Yo creo que les gano Y por eso te estoy diciendo Yo si por ahí Si te complica Ya sé que tenés que hacer Tíramelo a mí todas Que me anulo El que me preocupa Es Pablo Bajo Escúchame Pablo hicimos el intento De que viniera No, pero pará No que juegue mal O que juegue bien Sino que lo deje ir Su señora Ah, ese está más complicado Que nosotros Está más complicado Que nosotros Sí, pero sé Como la dibuja Es una cosa de loco Hacerte mención A otra cosa Que hablábamos El otro día Y obviamente Que lo seguís Se te va a complicar Que tenías muchas ganas Ojo con lo que me vas a decir No, no La revuente El fin de semana que viene Tranquilo Ojo con lo que me vas a decir Bueno, ahora Les toca de visitante Es más complicado Mirá, te voy a decir otra cosa Intenté que viniera Mauro No lo pude encontrar Obviamente posiblemente Está entrenando Porque también de paso Hablamos un poquito con él Pero bueno Se nos complicó Abierta la llave Igual con Deportivo En el fútbol Vos sabés que todo Todo es posible Sí, pero a ver Tengo la versión de mi viejo Que me dijo Que era para un empate Y tengo la versión Del negro Pacheco Que me dijo Que nos cagaron a pelotazos Entonces, claro No sé cuál de las dos creer Pero lo Lo que sí refleja El resultado Es que ganó Deportivo En Cancho San Martín Y che, ahora Ahora quiere ganar Son los dos comentarios Un poco parciales Espero Sí, no, no Por eso Espero que San Martín O el que sea pase Ojalá que sea San Martín Para ver la final Que haya lluvia En los dos próximos Fins de semana En noviembre Bastante lluvia Así se retrasa La final de campeonato Y yo después de Córdoba Puedo ver la final Como hice el año pasado Que fue impresionante Bueno, me alegro Vela Bueno, como siempre Es un honor Acá le voy a agradecer Primero a Juan Pablo Que le robé Cinco o diez minutos Para que Pudiera venir a saludarte Quería mudarte Escuchame Quise juntar más gente Pero O no te quieren mucho O son pocos Porque bueno Ariel Jiménez Es imposible conseguirlo Él creo que está Más arriba tuyo En el estrellato Así que es imposible Pero bueno Queríamos Acá a Juan Pablo Primero agradecerle a él Obviamente Y a vos como siempre Que Momentito que Que te necesitamos Siempre respondés Y Y bueno Y nos alegrás A todos los peruanjenses Que Que te seguimos Siempre No solamente Destacándote Como Como número uno O luchando arriba Sino Dando una imagen Impecable Muchísimas gracias Y vos sabés que Ayer nos presentaron Viste que No sé si Si te enteraste Cuando fueron unos españoles A Pebojo A filmarnos Porque iban a hacer Una filmación De nuestros orígenes Sí El documental Sí Ayer Sí Ayer Nos lo presentaron Y no sé Es que manera de llorar Me imagino Sale Peca Sale Ariel Sale Pebojo La verdad que Lo van a pasar en la tele Acá la semana que viene Y nos darán el link Para verlo por internet Yo creo que dentro de 15 días Así que Ya les avisaré Para que lo vean Porque la verdad Que lo vimos ayer Fueron 35 minutos Y No sé de qué manera llorar Bueno Pasalo Pasalo apenas puedas A mí A los chicos de la radio Que también le damos difusión De lo que podamos acá Ya se los pasare Y volverte a saludar Y volverte a saludar a vos A tus hijos A tu familia Y nada Nos veremos por acá Y por ahí A la visita de siempre Le agregaremos un asadito Algo con los chicos acá Perfecto Vos vas a poner algo El vino La picadita Algo pone Bueno Bueno si Por ahí No te voy a pedir nada a vos Yo sé que Que la pala Me la va a mandar Maxi Aunque sea la rota Y más La mejor no me va a mandar Me mandará cualquier otra Pero bueno Yo pongo todo el otro Como te mandó Es la de oferta Sí Es horrible Increíble Así que nada Bueno Martín Muchas gracias Juan Pablo Un abrazo grandísimo Te mando un abrazo Y para acá Cuando quieras Ya me llaman Dale Bueno Acá sí Bueno Acá estuvimos hablando Con Fernando Belasteguin Número uno Del padel mundial Y Y pegó agencia Que nos representa Muy bien por suerte Muchas gracias Y hasta La cita deportiva Que viene Música